Nuevas protecciones legales constitucionales para migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. Esta tarde, una corte federal de apelaciones determinó que la administración Trump ya no podrá deportar a solicitantes de asilo cuyos casos han sido rechazados por oficiales migratorios en la frontera o por jueces de inmigración. La decisión permite que algunos migrantes permanezcan legalmente en el país mientras apelan sus casos en cortes federales. Comenzamos con el reporte de Juan Carlos González. El fallo de la corte de apelaciones del noveno circuito podría favorecer a solicitantes de asilo que fueron rechazados durante la llamada entrevista de miedo creíble con inmigración. Es muy importante, ahora va a tener el proceso legal y el respaldo de las cortes de apelación del noveno circuito. Muy importante, especialmente ahorita para personas que están deteniendo en la frontera. La decisión responde a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, que pedía que los solicitantes de asilo tuvieran la oportunidad de apelar algún fallo en su contra en cortes federales, al igual que el resto de los estadounidenses. ACLU dijo que el veredicto es una decisión histórica que reafirma el principio básico constitucional de que personas privadas de su libertad tienen derecho de recurrir a tribunales federales. El señor Juan Guzmán podría ser uno de los primeros beneficiados. Su petición fue rechazada hace dos días, según nos cuenta su esposa. Hacen mis ilusiones y como ya era lo último que yo esperaba, una llamada del abogado, porque yo ya había hablado con él y me había dicho no, pues no hay esperanzas. La señora Hernández asegura que su esposo, quien lleva dos meses detenido, corre peligros y regresa a México. Yo tengo miedo de regresar. Mi esposo tiene miedo de regresar. Su abogado, Alex Galvez, dice que el fallo abre una gran oportunidad, porque su caso ya no lo decidirá un juez de inmigración. Va a tener más oportunidad, va a tener una manera de que el caso de él se vea de una manera imparcial, que es más importante. El dictamen surge en momentos en que cada vez más familias, especialmente de países centroamericanos, llegan a los Estados Unidos en busca de asilo. Sin embargo, es posible que el gobierno federal apele este fallo y el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.